y american line saliendo de miami con destino a barradero cuba un año 2019 de american ya estamos pidiendo pistas Vamos saliendo a terminar de la negociación internacional de Miami, completa de América Latina. Más información www.más.org Estamos esperando... Estamos esperando la vista aquí... En la cola para salir... En la torre compramos el... En fin... Parece que ya no vieron el chile... Ya vamos saliendo... En la torre compramos... En la torre... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y mucho entretenimiento. Nuevo. Ya llegamos.